Con alegría, fe y trabajo fue recibido este fin de semana en la provincia de Manaví el vicepresidente del Ecuador Jorge Glass y su comitiva. La primera visita en esta provincia la hizo en el Cantón Manta. Allí estuvo presente en la ceremonia de lanzamiento del cable submarino de fibra óptica Pacific Caribbean Cable System. Es importante porque representa la conectividad que requiere el país para con esas redes de fibra óptica que ha desplegado la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, empresas privadas como Teleconet, empresas como las operadoras móviles puedan transmitir toda la cantidad de información que se requiera en el Ecuador, no solamente para internet, estamos hablando de telecomunicaciones de voz, estamos hablando de transmisión de video, video por suscripción, de televisión digital. En este evento también estuvieron presentes autoridades locales, provinciales y nacionales. Ecuador va a estar conectado a nivel de primer mundo en internet, en telecomunicaciones con este cable. Los cables que llegaban al Ecuador antes, los otros dos, el uno ya está llegando al fin de su vida útil y el otro es un cable de tecnología anterior en el cual un solo par de hilos se compartía para todo el continente ecuatoriano. Con este cable tenemos un par de hilos exclusivos para el Ecuador, tenemos la capacidad que todo un continente tenía antes exclusiva para el Ecuador. Este nuevo cableado submarino conecta a Ecuador con Panamá, Colombia, Aruba, Huracau, las Islas Virginias, Británicas, Puerto Rico y Estados Unidos. Esto es parte del cambio de la materia fructiva o esto representa el cambio de la materia fructiva. Hemos visto con qué orgullo el empresario dice que confía en este gobierno, que confía en el Ecuador, que ha sido desarrollado por técnicos, ingenieros ecuatorianos, con inversionistas principalmente ecuatorianos. Esa confianza en un proceso de desarrollo que representa que el Ecuador ya cambió, que el Ecuador no se detiene, que mientras algunos tiran piedras, los empresarios están invirtiendo en el Ecuador y están tendiendo cables de fibra óptica de alta tecnología para generar condiciones de productividad y de competitividad para todos los ecuatorianos. Con este nuevo cableado submarino, el Ecuador se moderniza aún más en lo que se refiere a telecomunicación, gracias a la empresa privada y al gobierno de la revolución ciudadana. Toda la capacidad que necesita el país para aumentar su conectividad radicalmente, esto sumado al aumento de redes de conexión local, sumado a que todas las operadoras móviles aquí en el Ecuador, las tres operadoras, las dos privadas y la pública, tienen ya bandas de frecuencias para el servicio en 4G, que ya está disponible la cuarta generación de teléfonos móviles. Vemos como la conectividad del Ecuador, que es una condición de productividad, una condición necesaria de productividad, ya se va haciendo realidad y hoy el Ecuador, particularmente Manta, Manaví, la provincia del Milenio y el Ecuador entero ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en conectividad que nos lleva a los más altos estándares internacionales.